Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes hacer un previo en pantalla completa cuando estás editando en Sony Vegas Pro 13.0 Yo así comienzo editando los videos, los simples videos que hago porque si ya han visto mis videos pues son muy simples en realidad Aquí le pongo el título Sony Vegas Pro 13 Y después le pongo un colorcito aquí de fondo Y bueno ahí tengo un poquito de mi video Si lo que quiero hacer es el previo en pantalla completa en mi computadora Voy de este lado aquí en esta área donde está este display para hacer el preview Arriba tenemos varias opciones, esta es la primera Si seleccionamos ahí vamos a encontrar las propiedades del video La segunda opción es esta que nos dice video preview en el monitor externo o pantalla completa Vamos a seleccionar ahí y podemos ver que así va a lucir mi video Y como no le he puesto nada más pues no, no aparece nada más Pero sí, es súper simple así que ya lo sabes Vas de este lado a la esquina superior derecha en la segunda opción En este monitor ahí puedes hacer un previo de cómo va a lucir tu video en pantalla completa Ok, bye